Bueno, esta canción va dedicada a Vico y un besazo de aquí desde Talavera. Y tengo cero de carne y de sus labios, hasta de su colchón, maldito olor. Me han dicho que bajo su cama guarda mi foto medio destrozada. Y que la tiene un poco descuidada, porque apenas se ve de la parada. Una de cosas que vimos juntos, no me lo puedo creer. Que no hay nada que la tiene. Yo lo que quiero y deseo, que una bonita noche de guatubada. Lo encontré una vez en semana, donde la doy la pena. A ella la besé, yo la voy a beser.